Jajaja, soy una voz ¿Está grabando? Si Bajo, te escucho Hola, hola Si, ahi va Vamos Somos diferentes Tenemos varios más Aunque muchos no lo entienden Queremos que nos tengan en mente Porque no somos delincuentes Nosotros somos diferentes No tenemos un dedo de frente Tenemos varios más Aunque muchos no lo entienden Queremos que nos tengan en mente Porque no somos delincuentes Nos... ... ... ...